Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up guys gente, como están sean bienvenidos a otro top de Dragon Ball Shindover 2 El día de hoy aprovechando que hace poco me tocó hacer un capítulo de ATMZ sobre la edad con menos daño Ya que en su búsqueda me encontré con un montón de habilidades bastante curiosas y raras, las cuales veremos a continuación Aclaro que no todas son malas, por ejemplo la del fondo que es el disparo cático es bastante buena Pero sin más rodeos, vamos con el video Comencemos con la sencillita, la jabalina conmocionadora, es bastante curiosa porque es una porquería al inicio de la partida Pero conforme vas recibiendo daño, la habilidad aumenta su velocidad y daño Siendo perfecta para rematar un combo o simplemente arrojarla rápido al enemigo para hacerle un chingo de daño Pero lo que sea de cada quien, cuando está sanada de vida, la misma hace muchísimo muchísimo daño La siguiente es la ráfaga de energía consecutiva Por el simple hecho de ser un refrito, no sé cuál fue primero Pero tanto esta como la habilidad de retirar la dispersión de disparo de quien sabe qué, hacen lo mismo Su daño también es similar, la única diferencia es que la ráfaga de energía sí se puede combiar Pero literalmente tanto en animación como en tiempo y utilidad son lo mismo Y no son las únicas habilidades con este tipo de similitudes que veremos en el video La bengala amenazadora es de las habilidades normales más útiles y que casi no he visto a nadie ocupando La misma por sí misma no hace mucho daño, pero si fallas el ataque serás teleportado justo detrás del enemigo Rematando con una patada que hará un daño más que decente E igual si la aciertas, pues el ataque no la teleporta, pero tu daño igual está decente Aquí tenemos una de esas habilidades que creo son mejor en partidas cooperativas Ya que el último recurso de la escuela tortuga sirve para paralizar al enemigo por un par de segundos Pero necesita cargarse sí o sí y no es como que se cargue rápido Por lo que en partidas PvP o misiones secundarias jugando en solitario yo nunca lo usaría Aún así su animación es única y creo que le queda como anillo al dedo al video La explosión maligna la menciono brevemente ya que aunque es curiosa tampoco lo es tanto Al ser una habilidad a quemarropa es raro que se pueda teleportar con las transformaciones de Super Saiyan Pero puede hacerlo y su daño se amplifica de manera increíble Siendo perfecta para cualquier modo de juego Onda de energía saltarina suena chistosa y de hecho luce chistosa Pero es de las pocas habilidades capaces de activarse mientras vuelas Realmente su daño es difícil de aplicar Pero a diferencia de otras habilidades que contienen cooldown entre el vuelo y el uso de dicha habilidad La onda de energía saltarina se puede activar mientras cargas contra el enemigo Tomándolo por sorpresa y haciéndole mucho daño La granada jejina a mi nunca me ha gustado Pero he visto a cientos de ustedes usarla en combos super complejos Tanto por su cooldown como por su daño La verdad es que los admiro pero yo simplemente no pude demostrar su potencial en este pequeño clip El Dodonpa es otra de esas habilidades únicas por su particular daño bajo Y el hecho de que no gasta aquí siendo perfecta para spammers molestos Y ya, no sirve para otra cosa por desgracia Y aquí si que me van a disculpar No me gusta tirar tierra pero ¿Por qué existe el disparo de energía? Me imagino que habrá jugadores muy técnicos que le sepan sacar provecho Pero es como una ráfaga de ki cargada para mi No tiene estilo, daño elevado, si es fácil de combiar Pero también cañón bonito, el kamehameha Y básicamente cualquier habilidad más creativa que esto Y contrario al caso anterior tenemos el disparo hermoso Una habilidad de sarbón que en su momento era super inútil Pero que ahora es excelente tanto visualmente como para combos Lo que hace es subirte rápidamente hacia el cielo para luego disparar una ráfaga de ki que crea una super explosión La razón por la cual era tan inútil antes Era porque sin importar tu combo siempre te eleva en el mismo sitio y hacia su ataque Ahora no te eleva y en vez de eso persigue al enemigo luego de un combo Sin perder su estética y haciendo el mismo daño Ahora tenemos ese par de habilidades que son exactamente lo mismo ¿O no? De hecho la versión base es mejor Ya que la onda de explosión poderosa es de DLC Y realmente es una versión inferior de la explosión de ki del juego base Hace menos daño que la del juego base Tiene menor área que la del juego base Y si, solo consume una barra de ki, pero de que sirve si es peor Esta fue de mis favoritas en descubrir Ya que el impulso Kamehameha es de esas habilidades engañosas Literalmente lanzas el Kamehameha en la dirección contraria Para darle un cabezazo al enemigo con el impulso del mismo Hasta ahora no sería nada curiosa de no ser porque su Kamehameha no es solamente estético Si por alguna razón el enemigo se pone detrás de ti El Kamehameha igual le hará daño Sin un ataque que sin importar la posición pondrá en jaque al enemigo La bala de piedra creo que no necesita mucha explicación Literalmente lanzas piedras al enemigo Puedes lanzarles de una en una o como metralleta La verdad este es otro de esos ataques que solo sirve como curiosidad O para molestar al enemigo ya que su daño es bastante bajo La muerte fingida de Yamcha también es una habilidad Que más allá del troleo y ejecutar un parry perfecto No sirve para nada Puedes darle una patada con casi nada de daño al enemigo Si lo tienes a quemar ropa Pero solamente eso Tal vez sea buena para el modo fotografía pero en mi opinión es solo una habilidad curiosa y nada más Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali El puñetazo nana por su parte simila en ejecución al último recurso de la Escuela Tortuga Con la diferencia de que el puñetazo nana si se aplica rápidamente Y te da la oportunidad de ejecutar un ataque especial o definitivo contra tu rival Siendo una habilidad troll pero también muy efectiva con jugadores técnicos Había estado usando el signo del emperador todo este tiempo para el modo fotografía Sin saber que evita por completo el aturdimiento Esto la hace perfecta para revivir compañeros aunque no evita el daño Y si te hacen un agarre anulan el poder de la habilidad Así que tampoco es muy útil que digamos Ya para terminar tenemos la habilidad de regalo para ti Que sirve para darle vida o pegarle un puñetazo al enemigo Pero no sabes lo que te dará ya que es sorpresa el regalo Por si eso no fuera suficiente curioso Puedes espamear el regalo infinitamente dejando docenas de regalos en pleno vuelo Espero que este video haya sido de su agrado Que les haya divertido Chance alguna habilidad les haya gustado Este sábado nos vemos con el regreso de Facha Jin Z Sin más feliz día de Goku Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima